Efectivamente hay un importante detalle hasta hoy desconocido del acuerdo entre Estados Unidos y Cuba y ese detalle tiene nombre y apellido, se llama Rolando Sarraf y según el propio Obama ha sido el espía más importante que ha tenido Estados Unidos en la isla. Sarraf llevaba 20 años en una cárcel cubana y ahora también habría sido liberado, incluso habría compartido avión con Alan Gross según los medios norteamericanos, aunque su paradero, como decimos, es una incógnita. Nadie sabe dónde está. Un misterio aún por resolver en torno a un acuerdo histórico que se comenzó a escribir hace un año con este gesto y que se ha sellado esta semana con estos dos discursos. En los más significativos cambios en nuestra política en más de 50 años, terminaremos una abordaje que, por décadas, ha fallado a avanzar nuestros intereses. Debemos aprender el arte de convivir de forma civilizada con nuestras diferencias. Más allá de las palabras, cada uno utiliza como quiere sus propios símbolos. Estados Unidos ha querido mostrar la imagen de la libertad de Alan Gross a bordo de un avión y el régimen cubano ha optado por vender la llegada de sus espías a la isla como símbolo de resistencia. Pero aunque parezca mucho, todo esto es poco si no se avanza. Y ahora Obama y Castro tienen dos retos casi tan complicados como el que han logrado. Obama tiene que convencer al Congreso para levantar el bloqueo y Castro tiene que gobernar Cuba sin seguir utilizando el argumento de que todos sus males proceden de Estados Unidos. Gracias. Gracias.